Vamos a un buen almuerzo, arroz con caprichuela y carne guisa y no hago mal nada Y se te voy a dar a paso aquí, una serpita, que te voy a dar a paso aquí y no hago mal nada Y me levanto como a la tres, o al pibueno en el café, no me voy a dar a la la, 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 a la, a la, a la, a la, a la Y me lo mando y no hago mal nada